Bueno, yo como te veo que el contenido voy a mostrar la primera parte de HOOT Estoy haciendo, no sé cómo se llama VOLT Sí, no sé cómo se llama VOLT Sí, no puedo conectar circuitos electrónicos Ay, qué pasaría, sí O sea, con mis primeras partes No sé, no sé, no sé ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es el VOLT? ¿Cómo es el VOLT? A ver, por acá ¿Cuál es el VOLT? No, póngalo Para que no estén Vamos a poner VOLT 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 Ya no sé, me voy a dar las circuites por las partes que estoy haciendo No, 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 no Nos voy a poner LTE Vamos a poner LTE Esto no tiene, ok Ahora como tiene aquí Este es el circuito, este es el circuito número uno. Voy a ponerle...switch Es electrónica pero... Ahí está ya, ya ponía Ahora, vamos a ponerlo Ah, mira ya prendió Ya prendió O sea, falta prender lo siguiente Que es el ohm Voy a poner el otro ohm El otro ohm El otro ohm El resistor El resistor es resistencia Aquí nos piden que hacemos esto Ahora, si está bien Ahora, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? O sea, si está bien Esto es un muy rato Esto es algo es chefe Segunda Digo algo con tres o cinco botes Esto va a haber circuitos mas, mas alegrados Shiii Ya el que no se conecte ahi Ahora vas a ver Se lo corre tanto igual Ah, sí, todavía falta la bocina Falto poner la bocina ahorita Ahorita la voy a poner Sí Electrónica Ahorita Sí, intentan los circuitos Bueno, para el taller voy a hacer los dos proyectos Y ese es el proyecto 3 Bueno, voy a hacer mi primera temporada Voy a hacer mi primera temporada para que no se me cuento No voy a borrarse, pero pasan mis primeras temporadas De cuando Estoy haciendo un Un circuito Bueno, quizá me volto a 100 minutos Bueno, la KPCB Ya, ya se va a contentar La KPCB La KPCB Pero se pone con el cortocircuito Esto está un kilo Y esto está en miliamperes A ver si se pone Ahora Ahora A ver si quitamos el kilo Vamos Voy a poner aquí en el volt Sigue del ojo Por el mismo Por Por la corriente que tiene Tuvo su primer corriente del circuito Ahora Vamos a conectar Vamos a conectar este con este A ver Mira, ya se puso a verle No puede ser Por el cable ya se puso a verle Ahora si Toda esa parte vamos a hacer O sea Es nuestra primera temporada Vamos a hacer como 50 o 100 partes Esto sigue cabiendo Mira Sigue cabiendo O la temporada o las partes también Va a ser mi primer circuito Que se mueva Lo corta Quisiera la otra Una Ah mira Mía roja este ya es el primer circuito aunque un poco rojo pero que un poco fuertes ahora el segundo circuito que tenemos que subir, bueno, volver masivo, no va a ver, ahora el primer circuito ahora el segundo, otro bolt va a estar, el bolt, el bolt, el bolt, el bolt, ahora trae el bolt, a ver si es que dice, como se va a ocurrir, entonces corre, cuesta la lista, y, va a estar también, el diodo, el transistor, y, el 555, ahí voy, ese circuito que es, va a conectar más circuito que se puede conectar, ya se puede conectarlo aquí, y después conectarlo acá, a ver como no va, no puede ser posible, por el circuito 555 prendió, no puede ser posible, este ya prende el LED, pero hay que hacer eso por otro, como no va, si ya no prende, entonces, por el circuito de acá, otro LED, voy a poner otro LED 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 LED, ahora Ahí esta, vas a como aprende Y aprendes el espero Por mi perdida se fue un poco mas Esta pensaba venir el 5.5 Por ejemplo el transitor Lo vamos a rotar Así de... Voy a poner un transitor en los lados Conectar Ya la conecte Voy a conectar al LOM Ahora vamos a ver Vamos a conectar al KILOM Ahí esta Es que se ve muy rojito Por el electro Vamos a quitarlo Vamos a quitarlo Vamos a ver Vamos a ver Así ya se puso a ver Vamos a quitarlo Vamos a quitarlo Ahora voy a poner el cable Y vamos a ver Ahí esta, mira Ya funciona Si así la dejo Porque si no la pongo la otra let Y para que quede que se ponga Un contrastor y un KILOM Ahora Este va mas para lejos Lejitos lejitos Ahora control No quito No quito No quito No quito No quito Vamos a poner Stop A se prender Let's Voy a ponerle Muy bien que se pone el ojo para Ponerle 1000 Amperes Un poquito más grande O no, vamos a ponerle El libro para el quinto Me falta poner otro de 5 voltes Ya está haciendo la primera parte, ya está haciendo un poco grande el circuito Pero era mejor hacer esta parte Así Vamos a poner ¿Qué se llama? Yudo de César Eso se llama Vamos a ver Así quedaron el circuito Y ahora el reto se atendo Ve cuál es el circuito Ahí está, mira Acá pongo el gel y mira qué pasa Vamos a ponerle menos de mi limpieza Si No 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 Comentos que tú viviste Y que nunca volverás Ya estoy viendo las sorprendidas Ya casi nos empeñemos un poquito Vamos a poner otros 5 voltios Un poco más lejos para que sea un poquito más Vamos a poner este y vamos a conectar este Ahora vamos a ver Un momento todo verde Es si yo estoy yo con estos dos sonidos Paso no prende porque es que no es Es si se le Bueno chicos aquí ya nos dejamos porque ya se va a acabar el tiempo Ya nos quedan los 5 voltios Vamos a poner leds El último Vamos a poner leds Leds Dos leds Ahora Pongo más el primer led aquí Peque gusto este video Pasa cometece Se me hace cuando suba un nuevo video Y nada más 10 mil pez, 10 mil pez ¿Cuál es? Corren, ya me acuerdo Uy, esto pone muy corriente Nos vemos la próxima, hasta pronto